Música ¿Cómo están? Espero que todas estén muy bien Este video es un poco diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer Como ustedes saben, yo fui parte de la empresa de Glam Ice Y pues la mayoría de ustedes ya la conocen Y dentro del grupo de amigas decidimos hacer un intercambio de regalos para nuestro cumpleaños Entonces, en este conjunto estamos participando Ilse, Marlene, Carelis, Jessy y yo Entonces, todas decidimos enviarnos un regalito para nuestro cumpleaños Y anteriormente fue el cumpleaños de Marlene y el cumpleaños de Ilse Yo les envié a ellas un regalito Y pues, por consiguiente, ellas a mí también me enviaron regalos para ahorita para mi cumpleaños Aún me falta que venga el regalo que me mandó Jessy, perdón Pero, este, tengo entendido que ella lo compró en una tienda que está en Japón o en Hong Kong Entonces, se va a tardar un poquito en venir y yo tenerlo Entonces, en el video no lo van a poder ustedes ver Pero yo voy a compartir en mi Instagram una fotito de lo que ella me ha enviado Y pues, decidimos hacer este video no con el afán de presumir de ninguna manera O de enseñar que todas vean que fueron nuestros regalos Decidimos hacer este video porque Como una muestra de agradecimiento a todas las que nos envían regalos Y pues, porque todas quisimos vernos la cara de sorpresa al recibir los regalos El regalito de Ilse vino así en este paquete Está totalmente sellado, como pueden ver Y pues, este, quiero abrirlo junto con ustedes Y pues, para que nos sorprendamos también Voy a empezar a abrir y enseñarles los regalitos Porque, este, Ilse me dijo que hiciera un video Porque ella quería ver mi cara de sorpresa Y pues, a empezar a abrirlo Perdonen mis fachas, pero, este, quise hacer el video así Para, para enseñarles a ustedes Y pues, este, viene así Este es un... No sé qué es Ay, qué bonito Tiene aquí un cupcake Un pastelito Viene envuelto en papel Pechina, no sé qué es Ay, Dios Qué lindo está Es un reloj Está precioso Me encanta ese color De verdad, Ilse Qué linda Y eres, me encantó Lo que me has mandado Este es uno de mis colores favoritos Voy a poner aquí Me envió varias cosas Ay, qué lindo Me envió esta blusa Que está divina Tiene acá la celeta de una chica Está súper linda la blusa Es una playera Tal como a mí me gusta usar También viene esta Hay un cintito Aquí Qué lindo Y dice Esto, vamos a ver Creo que tengo idea Qué es Oh, qué lindo Son legends Me encanta Qué lindo está Ilse Muchísimas gracias Me ha encantado Me encanta usar legends Por lo cómodo Me encanta Y acá Me envió un labial Es un lipstick Este es este color El color está precioso Se me está quedando todo Es este No sé si lo pueden ver ustedes Es un color uva Me encanta el color Está divino Y Que me sigo cayendo Las pestañas Están divina Miren las pestañas Un montón de cosas Viene una nota Que me lo voy a reservar Lo voy a guardar Y viene acá Otro papelito Y así Ay, qué lindo Me encanta Me envió una cadenita Esto parece tan precioso Mañana me lo voy a poner Que recién van con mi pelo Que me lo acabo de teñir Te puse Y estas torceras Las vamos a abrir Yo abrí esto Lo verano Hasta el día Me compré Pero Realmente No me aguanté Las ganas Y quise hacerlo Y es esta torceras Está re linda Me encanta el color Mañana mismo La voy a usar Porque tengo que salir Y la voy a guardar Muy bien Estos artes Están re lindos Muchas gracias Felices por todo Lo que me has enviado De verdad que El deseo De todo Que Dios Multiplique Todo lo que Lo gastaste En mí Gracias Te mando Muchos besitos Muchos Te quiero mucho Que Dios te bendiga Y este Gracias por todo Lo que has Me has enviado Me encantaron Mis regalos Recién Acabo de recibir El regalo Que me dio Carelis Por mi cumpleaños Y voy a abrirlo Junto con ustedes Este Voy a hacerlo rápido Porque casi no tengo Batería En esta cámara Entonces Quiero enseñarles Rapidito Viene así Viene empacado Me dejó una notita Para mí Y para mi hijo Voy a sacar Los Los productos Y este Y luego Les voy a ir enseñando Ay que bonito Me envió Este Un Un monaderito Está muy bonito Súper curioso Ay Es así Está muy bonito Para llevarlo en la bolsa Son bastante útiles Me envió Este Trío De sombras Es este Son estos colores Están muy bonitos Yo no tengo De esta marca Realmente nunca He usado De esta marca También Me envió Un paquete De pestañas Ella sabe Que me encantan Las pestañas Es así Son estas Están muy bonitas Están muy bonitas Thank you Karen Están muy lindas Y Ay que bonito ¿Qué es esto? Oh Es una máscara De Benefit Es esta Yo no tengo Tampoco nada De esta marca De Benefit Y es Así Es este Es esta presentación Vamos a probarla A mi me encantan También las máscaras Mil gracias Carly Está muy bonita Y este Me envió ¿Qué es esto? Ay que bonito Me envió También Un Vestido En este color Está muy bonito El color Que trae Un collar Y Me envió Creo que Este es Un delineador De los que venden Glamines Es un delineador En gel Este Y Trae Una Mini Brochita Muy bonita Para Aplicar Así Y Esos serían Los Oh También Me envió Este Habíamos Platicado De unas Pastillas Suplementos Alimenticios Son Es esta Me lo envió Mil gracias Carly Y de verdad Muchas gracias Por Mis Regalos Está todo Muy lindo Te agradezco Mucho Te mando Un fuerte 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 Abrazo Y Un besito Lo que Me envió Marlene Este Yo ya lo Abrí Porque Ya lo había Grabado Anteriormente Pero Se borró No sé Qué pasó Con la Cámara Entonces Este Yo ya sé Lo que me envió Pero igual Los quiero Compartir Ella me envió Cuatro Productos De la Marca Benefit Que es Esta Paletita Luego Yo les voy A enseñar Los Los colores Para que lo puedan Ver Es esta Y Este Venía dentro De esta Bolsita Muy bien Empacado Muy bien Asegurado Y También Me envió Me envió Esta Máscara Que es La También De Benefit Yo no tenía Nada de Benefit Son los primeros Productos Y esta Máscara Me ha Encantado Esta Máscara Es la De Bolsillo Es Muy buena Luego Ya les puedo Hacer Una reseña De los Productos Y También Me envió Estos Dos Gloss Que es Foxy Lady Este No sé Si se Logre Apreciar Bien El nombre Porque Aún Me he puesto Un poco O Manejar La cámara Que es Este Es un Rosita Este Tiene Pequeños Como Como Brillitos Dorados Voy a hacer Swatch Para que puedan Ver Es Es muy lindo Me encantó De verdad Que sí Lo voy a usar Para mi kit Personal No sé Si logren Ver El tono Es un Rosita Este Y huelen Como a Uva Como a Fresa O a Frutas Y Este Se llama Wild Child Que este Es como Un moradito Que también Me encantó De verdad Que Marlin Muchas gracias Por tu regalo Me encantaron Se me hacen Bastante funcionales Y Estoy enamorada De ellos Es este Un moradito Un rosadito Como Un moradito Que tiene Pequeños Destillos Como Tornazón Este No lo he usado Aún Y Igual Huele riquísimo Huele como A frutas Que es ese Y Las sombras Solo déjenme Me voy a limpiar La mano Este Me encantó Un estuche Es Un estuche Bastante Cookie Muy lindo Muy Muy coquetito Aquí Tiene Un espejo Nuestro espejo Estos Son los Colores Este Es un Iluminador En crema Que está Re lindo Y trae Este Una brochita Para Como Corrector Esta Y Y Y esta Que es Doble Esta Que es Doble Para Aplicar La sombra Y Delinear Y Esos Fueron Los regalos Que me envió Marlene De verdad Chicas Carellis Jessy Nada A mi Eso No Me gusta Y Por eso Es que Yo no Hago Este Tipo De Videos Pero Como les Digo Es Un video En Agradecimiento De Todas Las Chicas Que Fueron Parte De Esto Y Luego Vienen Los Regalos De Y Acá Abajo Les Voy A Dejar Los Canales De Ellas Para Que Pasen Se Suscriban Y Conozcan Un Poquito Más De Ellas 4 Son Unas Chavas Bien Lindas Y Chicas Si Tienen Peticiones Yo Sé Que Y Nos Vemos A La Próxima Bye